Bienvenidos y hoy te voy a mostrar como desconectar y olvidar auriculares philipsta 6206 desde un android Bueno solamente para desconectar nuestros auriculares tenemos dos opciones, primera opción es desde android y segunda opción es de auriculares Bueno primera opción es solamente enseño desde android, iremos aquí a bluetooth, aquí como tenemos conectados y en los android, en las mayorías de android, en izquierda aquí más arriba a derecha pulsamos configuraciones Y aquí pulsamos opción desconectarlo y automáticamente van a desconectar nuestros auriculares, segunda opción es solamente desde auriculares tenemos que ir aquí a estos tres opciones y mantener presionado el botón de encendido Y esperamos hasta que en auriculares se dice power off, cuando sea dicho pues entonces automáticamente van a desconectarse de nuestro dispositivo como vemos se han desconectado Y por ejemplo como desconectar nuestros auriculares, por lo primero que tenemos que hacer es enfender nuestros auriculares, a ver enfendemos Como habéis escuchado dicho power on, después de eso soltamos el dedo del botón de encendido y aquí como están conectados nuestros auriculares Después de eso tenemos que ir aquí más arriba a derecha y pulsar opción configuraciones y aquí pulsamos a olvidar y olvidamos este dispositivo Y de esta manera ya como hemos desconectado y olvidado nuestros auriculares de nuestro android Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme un comentario, hasta la próxima